Exactamente, esa es un poco la propuesta de esta actividad que ya se hace desde el año 99, que forma parte de lo que es la impronta del Liceo Número 3, en donde los estudiantes, los docentes, la familia, se integran en una actividad diferente. Acá, año a año, cambiamos la temática, en donde tratamos de darle participación a los chicos, que ellos formen parte de qué temática se vota, no es que los docentes decidamos, y bueno, particularmente este año tocó los estilos musicales, y bueno, ellos presentan desde un stand, un acoreo, los padres, la familia, un familiar que es lo que acaba de suceder recién, un desfile caracterizado según el estilo musical, y también para nosotros es muy importante la proximidad de la familia en esto que tiene que ver ahora con la elaboración de una ensalada de fruta, trabajar en forma colaborativa, trabajar en forma creativa, bueno, acercar a la familia esto, y creemos que es una instancia de aprendizaje, que no es solamente, no es la clase habitual, no es la rutina de todos los días, pero cada actividad que se está desarrollando, es una actividad de aprendizaje, y a partir de esto hay toda una actividad de conocimiento, que ahora después la profesora les cuenta, pero para nosotros es muy movilizadora, los chicos la esperan con muchísima expectativa, hubo que suspenderla la semana pasada por razones del tiempo, y bueno, hoy la pudimos concretar, y bueno, es una instancia de disfrute.